Chihuahua se encuentra en la semana crucial de la pandemia y el repunte de casos y defunciones por COVID-19 en todo el estado, por lo que el gobernador Javier Corral Jurado señaló que no van a apresurar la economía. No vamos a arriesgar vidas por apresurar la actividad económica. Sé que hay muchos daños en nuestras industrias, que estamos perdiendo lugar dentro de la competencia internacional. Sin embargo, para nosotros lo más importante son las vidas humanas, dijo el mandatario estatal. Corral Jurado recomendó a todos mantener las medidas de sana distancia, de confinamiento y restricción a la movilidad, porque no se puede descuidar todo el esfuerzo realizado. El informe de COVID-19 de este lunes indicó que hay 1.498 casos confirmados y 263 defunciones. Hay 1.117 sospechosos.